Picholita Pero se lleva el recuerdo que yo he sido el primero Pero se lleva el recuerdo que yo he sido el primero Picholita no era mala, ella siempre ha sido buena Picholita no era mala, ella siempre ha sido buena Cariñosa como su hermana, igualita que su mamá Cariñosa como su hermana, igualita que su mamá Ay sí, cuando estaba en la sierra se ponía su poñera Cuando estaba en la sierra se ponía su poñera Ahora que está en la costa ya no se saca la tranca Ahora que está en la costa ya no se saca la tranca ¿Qué te hice, Melqui? Montábamos en mi burrito, mi cholita adelante Y yo atrasito, cuando en el camino dijo Ay, ay, monta tu adelante, que se está resbalando Tu animalito, a la segundita, xilicos Picholita no era mala, ella siempre ha sido buena Picholita no era mala, ella siempre ha sido buena Cariñosa como su hermana, igualita que su mamá Cariñosa como su hermana, igualita que su mamá Ay sí, cuando estaba en la sierra se ponía su poñera Cuando estaba en la sierra se ponía su poñera Ahora que está en la costa ya no se saca la tranca Ahora que está en la costa ya no se saca la tranca A la costa ya no se saca la tranca Gracias.